¿Y cuántas? Ah, pienso que es... ¿Es de Holanda? ¿Esa de Francia cómo se pronuncia? ¿La que cogiste? La primera que cogiste Carrefour Es como D1 Y acá tenemos muchas nuevas, mira, Vienas Bueno, nosotros estuvimos en Bogotá Estuvimos en Medellín con el museo, por eso Lo acabamos de traer, y estamos haciendo Y ampliando un poquito la de esta Ahorita lo voy a subir hasta allá, para que ustedes vean Y hagan unas tomitas de abajo hacia arriba Esta es una película que nosotros hicimos acá Ayudamos a hacer, que llamó Doctor Alemán El todo si lo ve, vamos entrando Esta es la parte A, y estamos En homenaje a Palestina también Bueno, allá está el estalló social 2021 Síganme Síganme para que ustedes vean Acá la parte Y ahorita nos vamos a caminar Esta es una forma de construcción antigua Y de la casa de seguridad De un grupo guerrillero que llamó el M19 Que ya vamos a hablar un poquito más de él Entonces, así serán las casas antes en Siloe Y hacemos un simulacro allí Todo en madera Sí, en... Bueno, hoy es patrocinando la mejora por Siloe Hoy 27 de enero Sí, bambú, esterilla Bambú, sí Bambú, sí ¡Sí! ¡Gracias! Gracias.